Hola a todos mis queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal quería agradecerles por todo el apoyo que me han brindado en esta plataforma como lo es youtube así como en mis redes sociales he recibido infinidad de mensajes y preguntas así que he decidido hacer este vídeo acerca de cómo trasplantar una orquídea en un medio de cultivo totalmente de agua te voy a enseñar cómo trasplanto una orquídea Phalaenopsis que está en un medio de cultivo totalmente normal de corteza o sustrato a un medio de cultivo totalmente de agua también tienes que tener en cuenta qué tipo de orquídea tienes en tu casa para poder realizar este cultivo ya que si posees una orquídea semiterrestre o terrestre se te va a dificultar un poco que la orquídea progrese en este tipo de cultivo si no estás muy al tanto de cuáles son el ajo qué tipo de orquídeas tienen o cuáles son sus tipos te recomiendo que veas el vídeo que te voy a dejar por aquí arriba y aquí explico con más detalle todo lo que tiene que ver con los tipos de orquídeas y los sustratos que utilizan así que no te lo pierdas si no te has suscrito suscríbete dale like y compártelo con tus amigos bueno como ya dije anteriormente voy a proceder a a trasplantar esta orquídea Phalaenopsis en un cultivo de agua ¿por qué decidí hacerlo? bueno primero esta orquídea es una de las orquídeas más viejas que tengo fue una de las primeras que de mi colección yo creo que la segunda y ya la maceta ya le queda pequeña como verán se va ya para los lados he intentado trasplantarla como dos veces pero se cae o siempre le pasa algo así que decidí cambiarla a este sistema el cultivo de agua así que vamos a trasplantarla está bastante suelta como verán va a ser muy fácil va a ser bastante fácil vamos a sacar lo que tiene como verán tiene un sistema radicular bastante bueno tiene raíces nuevas por aquí estas son raíces nuevas esta raíz nueva esta le están saliendo nuevas por aquí pero esta que tenemos por aquí ha crecido mucho vamos a tratar de quitarle todo el sustrato ok como les dije yo sabía que iba a ser bastante fácil porque está prácticamente suelta en su maceta está prácticamente suelta así que no fue nada complicado vamos a retirar esto por aquí vamos a darle una vista previa tiene 3 4 tiene 9 hojas le está creciendo otra por aquí tiene una raíz vamos a ver aquí le está creciendo una raíz por aquí le está creciendo una vara floral vamos a ver si se enfoca no creo que se enfoque ahí está allí le está creciendo la vara floral ahí se ve vamos a ver le está creciendo allí la vara floral entonces no quiero trasplantarla luego de que esta vara floral ya esté más grande o que tenga flor así que la quiero trasplantar esto es un florero común y corriente como vean su sistema radicular es bastante bastante grande vamos a ver si queda por aquí vamos a meter estas hojitas a meter estas hojitas adentro para que ella misma se sostenga ok va a ser un poco complicado que ella se sostenga pero bueno ok ahí la tenemos se ve bastante bien en este sistema en este sistema de cultivo podemos observar sus raíces que raíces mueren que raíces están bien y como verán pues las raíces no todas vamos a limpiar esto no todas quedan en la parte de abajo hay muchas que se quedan en la parte de arriba así que vamos a volverla a meter porque el agua no va a tocar todas las raíces va a tocar parte de la raíz pero no la va a tocar toda ok entonces ahí la tenemos aquí tengo agua esta está en un recipiente de agua mineral pero en realidad es agua de lluvia agua de lluvia que tenía ya preparada vamos a darle otra vista se ve súper linda espectacular va a estar con este grupo de orquídeas sí esperemos que nos dé su vara floral que está ya próxima vamos a ver si la puedo enfocar otra vez está por aquí no, no se ve y este es nuestro resultado bueno mis queridos amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si tienes alguna duda o alguna sugerencia no olvides dejarla en los comentarios de aquí abajo y yo te responderé en la brevedad posible tienes que tener en cuenta que cuando cambies una orquídea de cualquier tipo de sustrato a un medio de cultivo totalmente de agua qué tipo de orquídea es también recuerda que tienes que tener mucho cuidado con el agua que utilizas para esta orquídea también tienes que cambiar esta agua cada dos o tres días no queremos que se forme una baba, un moho o algún tipo de hongo ya que esto afectaría fatalmente a nuestra planta así que no olvides darle like compartirla con tus amigos y suscribirte te voy a dejar mis redes sociales y así están más en contacto conmigo y puedes decirme o sugerirme de qué quieres que hable en el próximo vídeo así que nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo bye bye